El 2018 marcó el inicio del nuevo programa país de UNICEF Bolivia que se extenderá hasta el 2022. Fue un año de nuevos desafíos en el que arrancamos con la exposición fotográfica los papás de hoy en el ciclo de masculinidades e igualdad de género de la Embajada de Suecia, para luego sumar a mi teleférico al segundo concurso de fotografía para promover la paternidad responsable con el propósito de resaltar que los roles y las responsabilidades de los padres son determinantes en la vida de las niñas y niños. Para mejorar los lazos familiares en el hogar lanzamos la campaña Conéctate con la Niñez para promover el diálogo entre padres y madres con sus hijas e hijos y prevenir la violencia. En el marco del ciclo de conversatorios Niñez 360 en la ciudad de Santa Cruz se abordó el tema Adolescencia, la energía de un país en desarrollo, generando una reflexión en la población sobre las potencialidades de los adolescentes en Bolivia. Seguimos insistiendo en la importancia de los primeros mil días de vida al convocar al quinto conversatorio Niñez 360, esta vez en Cochabamba, con el tema Mi Familia, mi mejor comienzo. En agosto nos presentamos juntos en la Feria del Libro para abordar el tema del cuidado del medio ambiente y en noviembre convocamos a la Cumbre Nacional Jóvenes Agua y Cambio Climático, juntos con la Madre Tierra que se ha convertido en un movimiento activo y participativo para luchar por el agua y el medio ambiente. En el mes de la Niña generamos una campaña para mostrar las potencialidades de las niñas y posteriormente nos unimos al Movimiento Naranja junto a otras agencias de Naciones Unidas y el Gobierno para visibilizar la violencia contra las niñas y las mujeres. Al culminar el año, nos unimos al Movimiento Mundial Go Blue bajo el nombre Yo por la Niñez Pintemos de Celeste Bolivia. En iniciativa del Ministerio de Justicia, las autoridades bolivianas y las empresas públicas se comprometieron para trabajar por los derechos de las niñas como inicio de la celebración del 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por todos estos logros que UNICEF Bolivia ha alcanzado con su contribución, hoy les decimos gracias, muchas gracias.